Me dirá, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No me abandones No ves que estoy llorando Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no Escribiré Quizás sí, quizás no Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré